Bueno, ya volvemos con otro de los temas que les anunciaba. Primero, disculpas, le pedimos a Emma Siboti que nos estuvo esperando aquí mientras hacíamos la nota, vino a horario, bueno, nos retrasamos un poco. Ella es madre de Manuel. Manuel, desgraciadamente, fue víctima de un accidente vial. Ella es de la asociación, una de las asociaciones civiles de familiares víctimas de accidentes de tráfico y están contundentemente en contra del anteproyecto de reforma penal por lo que sucede en relación a los accidentes viales. Emma, gracias por venir. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Julia? En realidad, ya ni siquiera somos un colectivo de familiares de víctimas viales. Somos un colectivo de familiares de víctimas en democracia. Nos hemos juntado todos porque una de las cosas que aprendimos en estos años, María Julia, fue que efectivamente el destrato que tiene el sistema judicial argentino hacia las víctimas y hacia los familiares, cuando las víctimas ya no están, hacia los familiares que los representamos no tiene fronteras, quiero decir, tanto para lo que nosotros denominamos delito vial, que desgraciadamente el anteproyecto no considera, como para los que se denominan delitos generales o comunes, el de calle, digamos, el asaltante que en el asalto mata, el violador serial que mata, etc. O sea, en realidad, en cuanto a los accidentes viales, no están contemplados como un delito penal, ni siquiera en el actual código, y tampoco lo incorporaría el nuevo. No, en realidad, en el actual estábamos mejor parados que en lo que... ¿Por qué? Contanos. Bueno, primero nosotros ya no hablamos de accidentes, cuando estamos hablando de homicidios agravados, el culposo agravado, digo, no es el caso fortuito de un hecho de tránsito que termina con la muerte de alguien, que uno podría decir, bueno, a lo mejor hay circunstancias que atenúan lo que hizo el conductor, ¿no? Bueno, estamos hablando de situaciones en donde deliberadamente tiene que haber, de parte del conductor o conductora, una percepción de que puede poner en riesgo la vida de los demás y que no le importa esto. Quiero decir, si está ebrio, si maneja velocidad mayor a la permitida, si cruza en rojo, son evidentemente situaciones que son agravadas en el caso de que el hecho se produzca con un desenlace fatal, en el código actual nosotros tenemos la pena mínima de dos años, ¿no? De dos a cinco años, pero con la reforma que se propone baja de dos a uno, con lo cual, bueno, prácticamente los casos van a probation en todos los casos. O sea, lo que nosotros analizamos con nuestros abogados es que en materia de tránsito, de hechos de tránsito, el anteproyecto prácticamente mandaría todos los casos, estamos hablando siempre de agravados con víctimas fatales, ¿eh? Víctimas fatales en los que, por ejemplo, el conductor que provocó el accidente tiene el agravante de estar alcoholizado, por ejemplo, pasar una señal de tránsito. Ya no es un accidente, es un delito agravado y el conductor es un violento al volante, así lo catalogamos y efectivamente cuando uno analiza el artículo, que es el 83, bueno, en fin, en la propuesta actual lo que advertimos es que vamos todos a probation, esto es suspensión del juicio a prueba, esto no es condena, esto significa que va a haber una suerte de sanción muy menor y la víctima fatal, o sea, su vida ha estado en juego y ha muerto, bueno, en fin. Sí, no, un horror. Cuando comparamos con otras experiencias, la francesa, la española, la chilena, la uruguaya, lo nuestro es realmente ridículo. ¿Qué pasa? Porque en España yo recuerdo que también los familiares de víctimas de accidentes viales, cuando estuve trabajando allí, tenían el mismo reclamo y también era visto como una contravención, era muy difícil. Bueno, cambió mucho, cambió mucho. El caso español cambió cuando para la justicia o para el sistema judicial fue claro que los hechos de tránsito no eran más delitos de caballero, como decían ellos. ¿Está claro? Es decir, esto no es algo que le pasa a gente como uno. Así se veía. ¿Cómo voy a mandar preso a alguien que es como uno? Si tuvo un accidente. Claro. Bueno, no. Es que iba borracho, es que cruzó en rojo, es que su velocidad era mucho mayor a la permitida, es que eso más otros agravantes. Y eso hizo incorporarse. Y entonces hay ahora, claro, claro, que se pudo incorporar y ahora tiene una legislación totalmente distinta, donde hay muchísimos presos además por hechos de tránsito agravados con víctimas. Si bien no querés contar los detalles del caso más doloroso que te tocó, que es el de tu hijo. ¿Qué pasó con esa persona que iba al volante? Pero es que no pasa nada. Pero en este momento está libre. No, pero nunca pasó nada, María Julia. Jamás pasó nada. ¿Sigue manejando encima o no? No, no, no. Eso no. O sea, logramos que le sacaran el registro por 10 años y la condena fue... Por 10 años, aparte ni siquiera es de por vida ni nada. No, no, es que no existe la ley, el de por vida. Es por 10 años que es lo máximo. Lo máximo son 10 años. En general les dan 8 años de inhabilitación o 6. Sí, el otro día cuando registrábamos el caso de este coche que había circulado 8 kilómetros sin, gracias a Dios, por un milagro, ningún accidente fatal, pero 8 kilómetros en contramano en la autopista Buenos Aires-La Plata, la sanción que se le había impuesto era una multa de 9 mil pesos, pero la suspensión del registro era por menos de un año más o menos. No, no, es que la Argentina en ese sentido tiene una deuda con los familiares de víctimas. En este caso, Viales. Lo que pasa es que nos juntamos todos los familiares de víctimas de violencias en democracia porque nos dimos cuenta que en todos los casos pasa lo mismo y es que la justicia no mira a la víctima, mira solamente al autor del hecho. Y sobre el autor del hecho trabajan algunos para aumentar las penas y otros para disminuirlas. Pero digamos, tanto en la lógica de Massa como en la de Zaffaroni, el objetivo es el delincuente o el autor del hecho, ¿sí? Y la víctima, ¿es que a la víctima quién puede devolverle lo que le ha quitado? No, 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 no. Eso es un error. Eso es un error. Yo te digo como familiar. Para los familiares es muy importante que haya alguna reparación, que no es monetaria. Que haya justicia. No, no. La reparación no es monetaria. Es contractual, es simbólica. Uno tiene que sentir que la vida del hijo, que se fue de esa manera tan atroz, innecesaria y absurda, tiene una sanción social. Así que para nosotros las penas son importantes desde ese aspecto. Y ni hablemos de las víctimas que sobreviven con lesiones que los dejan inhabilitados, discapacitados. Tampoco reciben ayuda, tampoco reciben asistencia. Recién hablaba con un papá, Enrique Schott, que perdió a su hijo, Juan Enrique, en la ruta de acceso al bolsón. Hace unos años atrás, un caso muy conocido. Cuatro chicos que iban por la ruta y se los lleva a puestos, un borracho al volante, un violento al volante, mató a tres y dejó a otro seriamente herido. ¿Quién asistió a la víctima sobreviviente herida? Los familiares de los otros tres chicos muertos. Es un horror. Los que los sostuvieron para que pudiera reanudar sus estudios, para que pudiera rehacer su vida. A ver, estamos hablando de lo que pasa en la Argentina con las víctimas de violencias, que son invisibilizadas en todos los casos. Bueno, sin ir más lejos, tenemos el caso de 11. O sea, tenemos todas las víctimas del accidente o de la tragedia de 11 que no reciben ningún tipo de subsidios para costear ni siquiera los tratamientos para volver a tener la vida que tenían. Más elementales. No estamos hablando de nada más que eso. No pueden trabajar de lo que trabajaban porque sus cuerpos quedaron destrozados y no pueden tratarse de esas dolencias, que muchas de ellas tampoco tienen solución, porque no tienen manera de costear esos tratamientos porque no pueden trabajar. O sea, es increíblemente ilógico. Es un abandono total. El abandono es total. La sensación de... Jodete. Exacto. No. A ver, es sos perdedor. Acá habría para hacer algún análisis antropológico social sobre lo que pasa en la sociedad argentina con los perdedores. Nosotros somos perdedores. Así que, así. Te tocó. Chao. Exactamente. Lo cual es todo un tema. Pero nosotros vamos a algo más elemental ahora. Estamos haciendo una petición reclamando, explicando por qué decimos no al anteproyecto de reforma del código, y terminamos diciendo lo siguiente, y te leo, digamos, el final. Sí, textual. No queremos un código penal indiferente al dolor de las víctimas. No queremos un código divorciado de la sed de justicia. Hay derecho, pero no hay justicia. Sí, hay legalidad, pero no hay justicia. No queremos un código que provoque la pérdida de sentido de vivir en sociedad. ¿De qué manera la gente que quiera adherir a esta petición puede hacerlo? ¿Puede firmar? Puede firmar. Es una petición virtual. ¿Puede bajarlo por internet? Por supuesto, www.change.org, de cambio, ¿no? Change.org, barra, código penal. Todo junto. www.change.org, barra, código penal. Es una plataforma virtual de reclamos que levanta, porque yo siempre firmo muchas peticiones en las que me siento convocada, que levanta y que propone que se viralice y que mucha gente adhiera a algún tipo de, ya sea colecta, en este caso, petición de firmas. Y es muy importante porque ya los hemos dejado solos una vez como sociedad. Lo que estábamos hablando recién, esa soledad en la que uno dice, bueno, ahora que me quedó la vida así, ahora que me quedó el cuerpo así, ¿a dónde voy? O sea, ¿en quién me apoyo, no? Exactamente. Y bueno, por lo menos poder tener este apoyo simbólico tal vez, o no tanto, si se puede lograr algún cambio, ¿no? No, no, lograr que los legisladores, lograr que la administración de justicia, algunos fiscales nos han acompañado, debo decirte, algunos jueces también, algunos legisladores también. Todavía hay mucha indiferencia. Necesitamos lograr que la problemática de la víctima de violencias en democracia se ponga sobre la mesa. Acá no es solamente las penas que le caben al delincuente, es la decisión de mirar también lo que pasa con las víctimas. No está ni siquiera tematizada esta cuestión. Y en el código, te digo, es atroz, uno lo lee, estamos totalmente ausentes. No existimos, no existimos. Si bien el código penal debería básicamente también basarse, orientar la pena hacia quienes fueron los culpables de los hechos, por otro lado tenemos el código civil, por otro lado tenemos las leyes, tenemos el congreso, tenemos el gobierno, tenemos los ministerios que podrían sí también contener desde otros lugares a las familias de las víctimas y a las víctimas sobrevivientes de los accidentes virales y de los accidentes en general. Y de los hechos de delincuencia. Y de los hechos de delincuencia, porque también queda mucha gente discapacitada por hechos de delincuencia. Pero por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias, Emma, por todo esto. Emma Siboti estuvo aquí, nosotros repetimos, vamos a repetir la dirección. Es www.change.org barra código penal. Barra código penal. Barra código penal. Ahí virtualmente pueden firmar la petición para apoyar este pedido que están haciendo los familiares de las víctimas en general, de las víctimas en democracia. Ya volvemos. Barra código penal. 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 Gracias por ver el video.